¡Hola, hola Pais! Bienvenida a Latinoamérica a un nuevo programa de ¿cómo? ¿Cómo allá? ¿Cómo acá? ¡Como a todos lados! Bueno, hoy nos encontramos aquí en la provincia de Río Negro, en la ciudad de... Cinco saltos. Pero antes de dar comienzo al programa del día de hoy, presentamos a nuestra compañera, a la señorita Cami. Cami, muy buenos días. Buenos días, Luisito. ¿Cómo estás? Muy bien. Muy contento y acompañado y rodeado con un montón de gente de aquí de la zona. Porque hoy tenemos... ¿Qué tenemos hoy? Hoy tenemos nada menos que el safari en pista. Nos espera con todo y tiene una hinchada. Tenemos una hinchada. Una hinchada, bárbara. ¿No está la gente? Hoy tenemos, hoy tenemos bronqui. Somos un montón. Somos un montón, exactamente. Porque bueno, hoy el safari en pista lo tenemos con la 850. La 1600. Y los jeeps también, ¿no es así? Así es. Alrededor de 50 autos. 50 autos por ahí, alrededor de 50 autos. Vamos a tener muchísima gente. Hay mucha gente por los alrededores. La verdad que el fanatismo por este safari creo que es increíble, ¿no? Así es. Esperamos que cuando sea de vuelta haya mucha gente más. Mucha gente. Porque se arma... Si somos un montón, imagínate la próxima. Bueno, la gente ya quiere ver este safari, así que, ¿qué te parece Arranquemos de Broma? Arranquemos, Luisito. ¿Gente, Arranquemos de Broma? ¡Sí! ¡Eh! Bueno, señor director, adelante con las imágenes. ¡Eres! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video No future No future I want your marks today No future I want your marks today No future No future No future No future No future No future They all promise A bright future I'm not 18 I have 50 glass A light on my day No future No future Carlos Gracias por estar con nosotros Y bueno, un tercer lugar se dio, no? Si, se dio de bastante tiempo Que veníamos con problemas con el motor Gracias a mi cuñado, mi familia Hemos podido lograr Y bueno, ya vamos a presentarnos en la segunda serie Y bueno, intentar a ver si podemos terminar con la última serie Y bueno, todo depende de como va el motor Así que, pero bueno, ahí vamos tirando Nora, decinos Dentro de muy poquito Por ahí te vemos Dejándolo a tu marido, lavando los platos Y vos venís a correr Es gran sueño A fin de año Ojalá que se nos dé Y podamos estar en la pista también Se vio un poquito complicado Porque al principio Las primeras dos o tres vueltas Fue un poco Como que se cuidaron un poquito cada uno Se estuvieron respetando bastante Si, si, si Porque somos todos amigos Y bueno, venimos a divertirlo No venimos tampoco a competir A volverse locos Claro, y bueno Es suerte nomás Esto es suerte Son fierros Y se dio Gabriel Gracias por estar con nosotros Y bueno, un segundo lugar Ahí atrás de César Ahí pegadito Si, bueno Habíamos arrancado mal Y después de un par de vueltas Los pudimos acomodar Gracias, bueno A César y al hermano Que son los que me preparan el auto Así que No, no, bien contento Te lo preparó para segundo lugar Sí, me lo preparó para segundo lugar No, no, no Es por decirte, no Pero... No, no, gracias a ellos El auto anda lo que anda El de ellos anda primero Y el de ellos segundo Un poco mejor Un poco mejor Dani, gracias por estar con nosotros Y bueno, un abandono Y bueno Así son los fierros Así son los fierros Son tan ingratos Es complicado, ¿no? Sí Pero lo que pasa es que Aparte de ingrato Él... Estaban todos diciendo Estaba apurado Pero, ¿por qué estaba apurado? Pues mirá Correte, mirá Mirá porque estaba apurado Mirá, ¿a vos te parece Porque estabas apurado? No, no Así cualquiera se apura Tampoco Me... 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 Me agarró una depresión Porque me rompí el auto ¿Y rompiste el auto? No, porque vi esto Ya acá te dan ganas de quedarte Salí de allá y me vine acá Y listo Venís ya medio complicado La primera serie y la segunda Primera serie Teníamos problemas con... Con el carburador Ahora quedó bien Lo reparamos ahí Y... Se voló una bujía Salió, no sé qué pasó Se voló una bujía Saltó la bujía Así... No te la esperaba esa No, no me la esperaba Venía bien y bueno Voló Pensé que se había roto el moto Porque está bumiando, viste Y bueno Salió la bujía Vamos a ver qué pasó A ver si por ahí lo pueden solucionar Sí, para poder largar la final Claro, la final Al menos estar ahí presente, ¿no? Sí, sí, obvio, obvio ¿De dónde venís? De Cipolletti De Cipolletti En Taxar Buscamos brindar el mejor asesoramiento en venta y postventa de la Patagonia Acercate a nuestro local en JJ Lastra 282 Neuquén Capital Y solicita un presupuesto sin cargo Taxar Ingeniería Hidráulica Temple Bien hecho Productos metalúrgicos Fabricación de artículos Herrería Rejas Escaleras Plataformas Tanques Metalización Cortes por plasma Venta por mayor y menor Temple Bien hecho Forrajería Popi Venta por mayor y menor de alimentos balanceados Calefactores a leña Envíos al interior del país Forrajería Popi Los espera en su nueva dirección Luis Beltrán 1332 Neuquén Capital Cuando visites Junín de los Andes te espera Autoservicio Lemu Una buena alternativa Carnes, jorderos, chivitos, lechones Autoservicio Lemu Nuestra calidad es lo que nos identifica Sarmiento 530 Junín de los Andes Yoco Motos Concesionario oficial chilera 100% financiada con tu DNI Motos 125, 200, 250 y 600 cilindradas Repuestos Accesorios Indumentaria Cascos Yoco Motos Sarmiento 617 Cinco Saltos Río Negro Música 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 Música